Gracias, a partir de esta semana hemos comenzado con personal de Guardia Urbana Municipal a realizar controles de alcoholemia a lo que son los choferes de los viajes de estudio. Esto ha sido consensuado entre los padres de los distintos establecimientos educativos donde han ingresado notas al municipio pidiendo este tipo de controles a los choferes para tener mayor tranquilidad en lo que son los viajes de estudio de los distintos chicos tanto a nivel primario como secundario. Obviamente los controles por suerte han dado todos negativos pero se ha logrado una muy buena participación o predisposición de los padres para esto e incluso de las empresas mismas también donde han aportado la documentación y el personal de choferes para que se puedan realizar esto y que todos puedan viajar con tranquilidad. ¿Cómo se lleva a cabo el operativo puntualmente? Mira, puntualmente los establecimientos educativos nos han acercado a lo que son solicitudes firmar por todos los padres los establecimientos, los alumnos que van a viajar ahí nos determinan el horario y el lugar de donde van a estar viajando el personal de Guardia Urbana se llega hasta el lugar, coordina con la empresa y con los padres cómo va a ser el operativo, se les explica en qué consiste el operativo de control de documentación y de alcoholemia y se someten los alcohol test a los distintos choferes de las empresas del colectivo. Los alcohol test son mediante los alcoholímetros donde por lo que es el aire que contaminan los pulmones se puede detectar si hay presencia o no de alcohol en sangre. ¿Cuántos choferes ya han pasado por este test y cuántos faltan al menos en la programación que tienen? Hasta el momento han pasado tres grupos de viajes de estudio, esta noche tenemos otra salida desde lo que es el centro de Jesús María y están programadas dos salidas más. Por eso se ha logrado este consenso con los distintos establecimientos o población de los establecimientos educativos a través de los padres para tener esta tranquilidad a la hora de viajar. ¿Nigún chofer se ha negado? No, por suerte no hemos tenido ningún comentario, por eso te decía que ha sido consensuado entre las empresas, los padres y el municipio, se logra una buena predisposición de todos los actores para lograr estos controles que le dan mayor tranquilidad a los padres a la hora de desprenderse o enviar a sus hijos a los viajes de estudio.